Que me han ayudado a mis increíbles amigos a conseguirla. Hola Rubius, esto es muy importante para mí. Esta es mi primera vez hablando. Yo antes era mudo. Hace poco me operaron las cuerdas vocales. Y por fin puedo hablar y que escuches mi voz. Gracias Rubius. Tú lo haces todo posible. TQM. No sé, no sé ya, no sé ya. Yo quiero ver que fumate el pipa.